Oye, Saúl, ¿y tú no tienes familia? ¿Con un perro abandonado? ¿Regados o algo? No, no, hoy no tengo nada. ¿No tienes hermanos? Sí, somos cuatro hombres y una media hermana. ¿Media hermana? ¿Pero vive con ustedes? No. Sí, o sea, mi hermano mayor ya está casado y yo estoy con mi mamá y mi padrastro. Ok. Y ya mi otro hermano, el chico, pero pues casi nunca está, siempre se la pasa, vive relativamente con mis abuelos. Ok. Y yo vivo con mis papás y mi hermano, el chiquillo, de tres años y mi media hermana. ¿Y tú qué edad tienes? Veinticinco. Ok, ¿a qué edad quieres casarte o has pensado casarte o tener una relación formal? Ya tengo una relación formal. ¿Ahorita tienes una relación formal? Sí, tengo dos años con mi novia, dos años. ¿Y qué onda? ¿Por qué no la has llevado al programa? ¡No sabía nada! ¡Llévala! ¿Por qué? No, pues no, ahí anda en su rollo, yo lo mío. No, nada. ¿Y qué te dice? Porque a veces haces cosas en la tele. ¡Ah, sí! Pues sí, se encela, de repente. Por eso no me quiso cargar en la quebradita, Chávez. No, sí, por eso me da la madre, es media celosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, cómo no. ¿Cómo se llama ella? Marisol. Marisol. Marisol, sí. A Marisol le gusta bailar. Le gusta bailar. Oye, y supongo que hablas con ella y que entienda cómo... Ah, sí, si hablo con ella, le digo que me entienda, ¿no? Que todo es un show, ¿no? Por eso se llama el programa de show, ¿no? No todo es real, ¿no? Y pues hay que hacer... Algunas cosas que te pide la producción. Algunas cosas que me la pide la producción, ¿no? Ni modo que me ponga mis moños y no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si me dicen, Saúl, ¿ves a una chaval? No, pues ahí no puedo, ¿no? Por eso a veces usted que me dice... Y el hombre pájaro, ¿verdad? Que volaba, él volaba y agarraba y la agarraba. Casi la besaba y yo dije, no, madre, me va a chingar. Y por eso no, güey. Oye, pues, ¿cómo es lo que me dices? Pues, para provocarte la... ¡No, hombre, ya valió madre! ¡No, hombre, ya valió madre! ¡No, hombre, ya valió madre!